A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. ¿No se está bien? El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces El sorteo número 10251 Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo Nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta Control interno de la Gobernación de Norte de Santander Y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan Mucha suerte a todos los apostadores Procedemos a jugar las balotas Previamente a esta transmisión Se realizaron 10 presorteos Para garantizar el buen funcionamiento Y el peso de las balotas Televidentes, en estos momentos Ya tenemos los números ganadores Iniciamos con el número 3 Continuamos con el número 7 Seguimos con el número 0 Y finalizamos con el número 0 Ganadores con el superpleno 37, 0, 0 Ganadores con el pleno 7, 0, 0 Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto Felicitaciones a todos los ganadores Y recuerden seguirle apostando al chance legal Así generamos empleo y salud para la región Las citas a las 9 de la noche En un nuevo sorteo, el motilón La suerte de nuestras raíces Feliz tarde para todos